Muy buenas a todos mis queridos Saiyans, justamente empezamos con el robo del barco chicos Y si recordáis que el otro día decía lo del barco que no me dio tiempo, pues mira Hoy nos pone Jailbreak el barco por delante para robarlo Chicos, lo primero de todo, muy importante, voy a empezar en el canal a meter algunos cambios Lo primero de todo es que como habéis visto, pues ya habréis visto de que he vuelto a subir un short, vale Ya sabéis lo que son los shorts, estos vídeos cortitos que se hacen ahí y tal y cual Y que se ven en un segundo y tal, pero van a ser shorts distintos, vale No voy a hacer shorts como hacía, grabando a la pantalla de no se que, los juegos tal Voy a, bueno, voy a aprovechar esos shorts para, ya que está esa función y son así vídeos rápidos Voy a ir compartiendo cositas del día a día, tal y cual, etc, etc, vale Que espero que os mole y tal, porque la idea chicos es, quizá dentro de, no se, el tiempo Pero quizá me gustaría que fuera dentro de incluso poquito, vale Empezar a subir vlogs de nuevo al canal Sé que a muchísima gente le encantaban los vlogs de distintos temas, tal Y bueno, pues yo también echo de menos y me gusta hacer vlogs y me gusta hacer cosas Con lo cual, voy a primero organizar mínimamente algo, vale E iremos haciendo vlogs e iremos subiendo vlogs al canal No va a ser una cosa de diario ni mucho menos Probablemente no lo sea, vale, a diario porque es una locura Vlogs a diario sería un poco locura Más que nada, porque tienes que estar grabándote todo el día Y a última hora del día, todo tal y cual Y yo normalmente a última hora del día es como despejamente Ya está, se ha hecho todo, descansa, ¿sabes? Y nada, uy, esto me lo puse para el UFO, para el OVNI Que por cierto, no hay forma de conseguirlo La mayoría es lo que me decís, que pena, tío Yo quería conseguirlo Quería conseguirlo, y dices, locazo, ¿por qué hoy no haces contratos? Porque los tengo completados y faltan 51 minutos para poder hacerlo Eh, falta otra persona aquí más Para la tumba Compañero, es que falta otro para la tumba No se puede hacer, falta otro Y yo voy a ir al barco, es verdad que se me olvida Pues lo he dicho, chicos, es muy importante ahora ya que os suscribáis Los que no estéis suscritos Que apoyéis, que dais like Que dejéis un buen comentario y toda la historia ¿Vale? Y me digáis Pues decidme en comentarios ¿Qué tal? ¿Qué os parece la idea de hacer vlogs? Y de qué os molaría que hiciese vlogs ¿De qué os gustaría? No sé, puedo hacer un vlog haciendo el chorra Puedo hacer un vlog haciendo un reto Puedo hacer un vlog haciendo tal Los vlogs, chicos, son una temática infinita Son algo que puedes hacer infinidad de vlogs ¿Qué le ha pasado a esto? ¡El bugazo, tú! ¡Ahora! ¡Madre mía, el bugazo, chaval! Pues eso, puedes hacer infinidad de cosas Y me gustaría que vosotros también me dijerais Cositas, rollo, vlogs y tal Por ejemplo, hay mucha gente que le gustaban los vlogs con el Goku Con el perro, ¿vale? Para quien no lo sepa Goku es mi perro Y a lo mejor, pues, haz un vlog con el Goku O no sé qué Yo qué sé Enseñanos del Goku tal ¿Vale? O sea, cositas Vosotros me podéis decir perfectamente cosas Que os molaría ver también Y yo voy haciendo, ¿vale? También tengo en mente algo De alguna cosita así divertida Algún reto así que tengo yo por ahí en mente Y... Bueno, chicos Y... No sé Entre lo que yo tenga en mente Y vosotros Si tenéis alguna idea Que os molase ver Y a mí me gusta para hacerla Pues, chicos Vamos a llevarlo a cabo Porque el helicóptero no tira Está bugueadísimo, ¿no? O sea... Pero bugueadísimo Que te cagas, ¿no? Esto, este robo hoy Hoy la leche Por cierto, me he empezado a viciar Al Ark En... En Play 5 Es el mapa básico Tal No sé qué Me gustaría que hubiera más cosas Pero no Es el mapa básico No me voy a gastar ahí Un dinero increíble Que ya lo tengo para PC y todo ¿Vale, chicos? Si los de Ark me quieren regalar Algún DLC y tal Para Play 5 Pues, gracias Pero bueno, chicos Que lo he dicho, ¿vale? Que va a ser Va a estar guay El tema vlogs y tal Va a estar muy guay Y quiero... Quiero disfrutarlo Quiero hacerlo guay Quiero a lo mejor, no sé Subir... Pues no sé ¿Qué os digo? A lo mejor Un par de vlogs a la semana A ver, si veo que os mola muchísimo Y dais mucho apoyo Incluso tenía pensado Hacerme un daily vlog ¿Sabes? Del rollo Uno al día Os cuento, pues, un poco Os cuento un poco el día Os cuento un poco todo Y... ¿Sabéis? Y poco a poco así También podemos ir charlando Interactuando unos con otros Yo creo que es una forma muy guapa De... Bueno, de hacer más cercano esto De... Como siempre Chicos Yo, muchas veces Lo he tenido muy en cuenta siempre Y lo tengo claro, ¿vale? Os mola Os mola la cercanía No os mola lo típico del rollo Mira, este, sí Graba vídeos tal y cual Pero no se puede hacer nada con él No se puede hablar con él No se puede nada Os mola la cercanía Y a mí me mola la cercanía 6, 4, 7, 0 Está ahí en el mismo sitio otra vez 6, 4, 7, 0 Y... Si todo fuese muy bien, ¿eh? Subiendo vlogs Todo muy bien Se apoyan mucho Pues eso 6, 4, 7, 0 ¿Vale? Así que por eso Me... Me... Os pregunto ¿Qué os parece? ¿Vale? Y... ¿Qué os molaría? ¿Qué os molaría que hiciéramos? Retos, tal ¡Ey! Yo tengo algún reto Iba a poner un ejemplo Pero no quiero spoilear Lo que a lo mejor se puede venir ¿Vale? O sea, pero... Creo que algunas cosas divertidas Sí que pueden venirse Y bastante guays ¿Vale? Incluso si salgo por ahí O lo que sea Pues mira Hacer como una especie de vlog Si salgo o lo que sea Y... Y ya está Sería más fácil ¿Vale? Vale Vamos a robar Chicos Todo esto Yo os voy comentando Todo esto Mientras tanto Vamos Haciendo los robos Y tal Vale Vamos a Bouch Que le habíamos dado Yo creo que con poner un monitor En verde ¿No? Con que el monitor Que se tiene que poner en verde Se ponga en verde Ya sirve ¿Verdad? Ahora es cuando no sirve Y la liamos Felísima ¿Vale? Uy 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 Vale Tengo toda la vida por ahora Todavía sigo sin Entender el láser Que pasó por este túnel O yo flipé Y no pasó ninguno Y fue el otro El que me dio No lo sé Vale chicos A ver Vamos aquí a abrir esto Pumba Pumba ¿Queda una? Y pam Perfecto Genial Maravilloso La corona Para el tito Locazo La corona Que es nada Tío 7.50 O sea Es como robar Un fajo de billetes Entonces ¿Para qué me ponen la corona? Molaría que la corona estuviera puesta en un sitio Todo guapo Que hubiese que hacer las cosas de distinta forma Buah Estaría tremendo Vale Pam Pam Ya está 8.000 Pero me llevo algo más Porque sí Me llevo ese extra Que no me cabe Pero yo intento cogerlo Lo que pasa No tengo ningún bolsillo libre Uy No me ha dado de milagros Chavales Y bueno No sé Contadme Contadme chicos Todo esto que os parece Porque le quiero dar al canal Un lavado de imagen Quiero hacer Pam ¿Sabes? Que esté guapo Cosas nuevas Y yo creo que es el momento No sé Es el momento idóneo El momento ideal para hacerlo Venimos por aquí chicos Ya vamos al ascensor Y el ascensor ¿Cómo vamos? Muy bien Salimos para arriba Salimos al tejado Tenemos el helicóptero Esperándonos Con lo cual Encima lo he bloqueado Para que nadie me lo robe Con lo cual El helicóptero Ahí lo veis Nuestra salvación Nuestra liberación Con la mochila bien llena De las esferas del dragón El radar Lo que diga La otra mochila llena de dinero Robado Nadie lo sabe Así que nada Voy a entregar esto chicos Y lo dicho ¿Vale? Poco a poco os voy a ir contando novedades Vamos a hacer cosas nuevas Cosas guays Cosas que yo creo que os van a molar Y como se entra a la cueva Desde este lado Pues no lo sé Ah por aquel lado Vale Perfecto que me pierdo Yo me pierdo solo chicos Me pierdo totalmente solo Os lo digo Y nada El caminito por aquí era más corto Con lo cual Guay Pues dicho esto chicos Quiero deciros simplemente Que gracias a todos los que seguís apoyando Y seguís estando Y que nos vemos en siguientes vídeos Suscribíos Darle caña Si no os queréis perder Lo nuevo que se viene Chao 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 chao